muy buenos días chicos el día de hoy aquí es miércoles 30 y pues ya está el desayuno pero es comida chicas que nos quedó del día de ayer me serví dos tortitas de carne espagueti y brócoli pues ya tengo el limón y me preparé un café chicas esto es lo que vamos a estar desayunando también al niño le di porque todavía quedaron tortitas de carne bueno las de ahorita pues ya son las últimas verdad pero pues así quedó nuestro desayuno para la comida chicos preparé lentejas vienen son lentejas le puse tocineta así frita y pues en caldillo de jitomate y también estuve preparando papas con chorizo y cebolla las tengo aquí en la cacerola y tenemos este pues tortilla caliente y cada quien se va haciendo sus tacos y agua natural y como bien quedado un poquito de papas pues miren yo me puse dos pan tostado le puse un poquito de aguacate y las papas con chorizo que bien quedado con algo de salsa y nuevamente voy a estar tomando agua natural días y ayer ya ni les grabé nada y ando empezando el día el día de hoy voy a desayunar miren nada me hice un huevito solo una pizza de huevo y doré unas tocinetas me serví bien poquito chicas porque me quiero comer un pedacito de este pan que que ya ya lo probé ya me comí un pedazo pero no ya no volví a agarrar y miren ya quiero un pedacito aquí tengo ya mi café me serví poquita comida porque ya ven el día de los waffles les platiqué que me iba a comer un waffle y que no sé qué pues me llené y ni me lo comí y terminé congelándolos ya entonces dije o no hoy si quiero pan entonces pues me voy a servir bien poquita comida para comerme mi pancito con mi café pues quedará a gusto verá el día de hoy este está aquí vamos con el desayuno ya un ratito más pues por ahí ya les doy la cara y platicamos qué es lo que hemos hecho en el día chicos acabo de ir a suriana porque en realidad iba a ir a comprar esta que es azúcar las que necesito para hacerlos al al feñiques de día de muertos y pues primero me traje esta que me costó 50 con 50 centavos y fueron 900 gramos de azúcar se me hace que está bien la verdad porque es un montón pues es casi un kilo normalmente las bolsitas traen medio kilo por eso nos va a alcanzar para varias veces pero pues ya estando ahí aproveché y me traje de una vez el camarón que voy a ocupar para mañana que dice fresh pero la verdad es que de fresh no tiene nada chicas está bien congelado y este es un 398 gramos y estaba en 101 45 así viene ya las charolitas así las tienen armadas pues me traje esta llevaba acompañantito y pues ya saben la pedidera un electrolito de este chiquitito y estaba en 15 80 chicas también me traje este paquetito chicas que encontré este pues no lo iba a comprar ahorita y de hecho no lo quiero para ahorita lo quiero para la próxima semana pero me pareció que era buena oferta es un paquete de cuatro y estaban en 21 pesos pues ya saben se van a la cena hasta la otra semana no me traje más porque son solo de chocolate entonces pues no también quería variarle y pues dije bueno con este empiezo la próxima semana 21 pesitos y pues me traje leche porque ya tenemos abierta la última bolsita el paquete de tres traía la caducidad muy muy cerquita así es que mejor me traje dos bolsitas esta las trae hasta el 10 de noviembre cada bolsita estaba en 13 70 y de aquí fueron 27 40 chicas y por último agarre esta pero ésta la quiero para mi altar así es que pues bueno no la vamos a tomar ahorita es una coca chiquita y estaba en 8 pesos chicas entonces pues ya nada más fue eso lo que compré ahorita y déjenme les muestro cuánto fue lo que gasté el total que pagué ahorita fueron 224 con 15 centavos chicas por estas cositas entonces todo lo voy a agarrar de la organización aunque hay cosas que no son para la organización como el azúcar que es por lo que iba pero todo se va a agarrar de el dinero de la organización oigan ya vamos a empezar a hacerlos al al peñique se me olvida el nombre al peñique se llaman nada más son bien sencillitas chicas no sé si ustedes lo sepan hacer así con más ingredientes pero yo desde niña así los aprendí a hacer y así ya los hice es azúcar glass aquí tengo jugo de limón y aquí tengo un poquitito de agua por si me llega a faltar jugo también tengo naranjas por si siento que les falta como así pues más juguito en vez de agua pues puedo exprimir una naranja pero yo creo que con ésta me va a alcanzar y colorantes este es colorante vegetal y pues ya pueden utilizar clavos de olor como para cuando hacen las naranjas para ponerle ahí como que fuera el ramito o palitos para ir decorando y así pero ahorita lo que vamos a empezar a hacer va a ser pues la mezcla no primero bien sencillita de verdad que bien bien fácil solamente con azúcar glass y las manos súper limpias porque los vamos a estar haciendo con las manos y pues bueno miren aquí vamos a comenzar yo puse una charolita de estas de las galletas como para trabajar aquí la idea es que se haga como un volcán citó y adentro del volcán estarle poniendo el jugo de limón pero yo no lo hice miren y entonces comencé a hacer un tiradero porque pues el limón se se derramó hacia los lados y lo que quería yo era juntar el limón con el azúcar para que pues hiciera una masita no que quede la textura así como de una plastilina entonces pues me tocó hacer toda la el azúcar así como regada para que empezara a juntar el limón y por aquí andaba mi ayudantito que me dijo que no que él no me iba a ayudar a eso que no quería meter las manos entonces pues bueno y ahí le di una cuchara y yo comencé a hacerlo con las manos la textura pues si es pegajosa obviamente al principio y pues como les digo que él no no puedo hacerlo nada más que trabaje con este tipo de texturas entonces comencé yo estuvo un ratito ahí como intentando ya después se desesperó pero bueno chicas esa es la idea nada más estarle poniendo azúcar un poquito de limón y pues ir haciendo una masita si sienten que le va faltando a veces es unas gotitas pero gotitas en serio así literal unas dos o tres gotitas y con eso vuelve a agarrar porque pasándose obviamente el azúcar glass es como una harina es muy muy finita entonces pues termina deshaciéndose y por eso desde a poquito en poquito y queda bien con el puro jugo de limón la verdad es que no es necesario ponerle agua pero si ya dicen ay no como que a mí no me gusta tanto el sabor al limón pues si le pueden estar poniendo el agua y ya se va despegando solita miren aquí ya incluso con la misma masa voy despegando lo de la charola y pues ya le pongo un poquito más y más jugo y más este azúcar y así me la voy llevando hasta que quede pues más o menos la cantidad que es la que yo estaba buscando ahí ya le estaba poniendo unas gotitas de agua en vez de limón pero todavía tenía jugo de limón en realidad ocupe poco la verdad no ocupe tanto y porque también no sabía como que tanta cantidad hacer la verdad estaba como algo dudosa mi hijo fue el que me había dicho que quería hacer las calaveritas porque éstas las hicieron cuando él estaba en el kinder en forma de calaverita entonces me dijo no pues vamos a hacerlas y cuando yo era niña chica siempre las hacíamos y las hacíamos en forma de fruta eran las frutitas entonces este pues dije bueno vamos a hacer de todos modos ahí tengo colorantes y tengo cosas y pues ahí vamos viendo a ver cuánta es la que vamos a terminar haciendo y cuando ya estaba lista miren ahora sí ya vino mi ayudantito otra vez y ahora sí ya él quería estarla trabajando más o menos para que vean la cantidad de lo que sale es esto miren para que vean el tamaño de mi mano y yo estuve utilizando medio kilo de azúcar glas y miren esta es la cantidad que me salió 540 obviamente pues nada más ya por el líquido que le puse pero pues siento yo que está bien ahorita la voy a estar dividiendo porcionando para poder pintarla y yo tenía cuatro colores pero estuve partiendo en cinco partes porque una parte la voy a estar dejando blanca y pues bueno mis colorantes son así líquidos pero también se puede hacer con polvito yo le estuve poniendo dos gotitas a cada uno pero si me faltó ya después le estuve poniendo hasta dos gotitas más a otro para que agarrar así un color como más bonito chicas mis colores son rojo que queda como rosita amarillo verde y azul entonces pues ya nada más le puse las gotitas y ya vamos a estarlo revolviendo para que pues para que agarre colorcito chicas y ya quede así bonito y así es como vamos miren ya ahorita el niño está haciendo el azul se de repente se ve como que medio se parte pero con el mismo calorcito de las manos vuelve a agarrar textura y al final así quedaron miren nada más que les voy a platicar con el paso ahorita pues en el ratito se puede hacer durita así como que se quiebra pero igual la vuelven a amasar y ya vuelve a quedar así como pues como plastilina otra vez sale entonces pues ahí para que vean yo traje aquí bueno el niño trajo aquí algunos platitos porque pues ya vamos a comenzar a hacer pues formitas y nada más así se hacen las formitas ya ustedes como quieran y van a ir al refrigerador y ya eso es todo y bueno chicos pues lo primero que comenzamos a hacer fue unas calaveritas ya estaba yo como intentando darle forma porque como que en mi cabeza no ubicaba como era una calaverita pero ya cuando le hallamos más o menos no así ya parece ya tiene forma de calaverita pues ya nada más después fue la decorada y si nos quedó bien le di una parte a él y una parte a mí y pues él estaba como viendo como que es lo que yo hacía para pues poder hacerlo ya cuando nos quedó la formita pues me traje los de colores y estuvimos pues viendo la decorada no yo lo dije que le iba a ser amarilla y esto lo pueden hacer el pegamento digamos también con agua no se moja un poquito el dedo y lo pegan y pega bien nada más que yo aquí no estaba utilizando pegamento lo estaba poniendo directo pero creo que si si me faltó eso como que si le faltaba y miren ya de aquel lado también mi chiquillo dijo que le iba a hacer azul y salió el más listo porque él si le hizo los hoyitos al ojo antes de ponerle el color y yo nada más lo estaba poniendo así por encima pero pues ahí ya saben este distrayéndonos un ratito como que pensando que podemos ponerle y pues esa es la idea chicas divertirnos un ratito estando juntos al final ya nada más estábamos poniendo un poquito de decoraciones y pues viendo ahí a ver inventándonos imaginándonos que tanto miren así fue como quedó la mía y también la de mi chiquillo y ahí que la quería mostrar ya cuando quedó listo él hasta cuernos le puso chicas y al final las dejé juntas en un platito porque pues éstas ya me las voy a llevar al refrigerador y después pues ya nos pusimos a hacer formitas estábamos viendo les digo que yo normalmente las hacía como en forma de fruta y pues ahí empecé a hacer una que era según yo como una naranja pero al final terminó pareciendo como guayaba le puse un clavito de olor miren y si quedó bonita ahí andaba mi chiquillo preguntándome qué era eso que de dónde lo había sacado que para qué era hasta tenía mucha curiosidad por el clavo de olor pero bueno ya al final quedó estaba él viéndolo y él también estaba haciendo ahí figuritas yo le estaba diciendo que las hiciera como pues medianitas así como del tamaño que yo las estaba haciendo porque pues era demasiada azúcar y luego pues para acabar más rápido verdad pero él me dijo que no chicas que las iba a ser pequeñitas porque a él le gustaban chiquitas y dije pues bueno entonces no iremos a acabar en toda la tarde miren estaba haciendo también un plátano y luego ya después estaba pensando dije pues qué hacer con el azul yo no sé para qué hice tanto azul porque pues en realidad comida azul pues como que no hay mi niña me dice haz unas este uvas y no hice morado y ya me dijo no haz unas uvas verdes y ahí ando yo haciéndole caso mi hijo al principio también me dijo si voy a hacer unas uvas también pero pues hacía dos y luego se comía una chicas entonces pues las uvas nunca lograron estar como el racimito y pues bueno ahí en lo que le pensábamos qué hora que hago qué hora que como los hago pues ya hay nos dio un rato de tarde y ya esto dije pues voy a hacer más comida miren hice un plato azul y le puse dos quesadillas chicas y ya comencé a utilizar el azul él estaba haciendo una micro rebanada de sandía que también le quedó muy bonito y yo me puse después a hacer un elote chicas ahí yo de inventada viendo a ver qué más hacía le puse un palito hice mi elote y hasta chile según yo le estaba poniendo con un poquito del rosa que según yo lo quería hacer como así como en polvito pero pues no no se podía se quedaba ahí en pedacillos entonces dije bueno ahí ya como me vaya quedando así fue como quedó y cuando mi ayudante ya se fastidió esto es lo que llevábamos miren hice donas pan de muerto una pera nada más y toda esta azúcar me estaba quedando chicas ya se me estaba haciendo tarde y el niño ya no quería hacer nada y pues hasta aquí le dejé y pues fue porque se nos llegó la hora de la comida y miren qué delicioso es arroz rojo mole con pollo y yo sé que va con coca chicas pero no la verdad ya no quisiera comprar coca así es que vamos a estar tomando agüita natural y tortillas calientes los niños van a estar comiendo caldo porque ellos no les gusta el mole chicos ya ando por aquí saludándolos después de casi todo el vídeo sin haberlo saludado ya nos vamos chicas vamos a llevar a esta criatura a pedir dulces mire quién quiero ver ya quedó maquillado ya lleva su disfraz y toda la cosa vamos a estar yendo a una plaza a pedir dulces me puse de acuerdo con mi concuña y con mi hija la mayor para llevar a los niños y ahorita es temprano pero el evento ahí es a las cinco entonces este pues de una vez nos vamos a ir ahorita y este pues sí chicas esto es lo que vamos a estar haciendo los alfeñiques ay no me vas a manchar de verdad los alfeñiques ya no los terminamos porque pues ya saben corre corre pero pues ya al ratito regresando ya hasta la noche voy a poner el altar creo que ya tengo todo me faltó pan nada más pero pues ahorita vamos a ver si conseguimos por ahí en el camino y si no pues ya el día de mañana pero el altar si queda el día de hoy en la noche para recibirlos a partir de mañana y pues sí chicas como ven esto ha sido lo de el día ahorita les grabo ahí un poquito lo del evento es en una plaza y me gusta llevarlos ahí cada año vamos ahí porque les dan en los locales dentro de la plaza entonces pues al llevarlos acabamos rápido pasan por todos los locales les dan dulces y llenan su bolsa bien y pues de volada chicas y ya después de ahí nos vamos a una colonia que está muy cerquita que es donde yo vivía antes y también les dan bastantes dulces a los niños varias muchas casas dan por ahí entonces pues ya nos vamos a terminar ahí caminando a que ellos anden a gusto y pues ya saben a distraernos también nosotros un ratito que junten muchos dulces y pues ya les grabo a lo mejor unos pedacitos no tanto porque pues obviamente hay más niños hay mucha gente pero hay lo que pueda pues ahí se los voy mostrando sale oigan qué creen venimos llegando pero no les pude grabar nada porque era demasiada gente en la plaza y en la calle y pues tenía que andar ahí checando al niño entonces la verdad es que me fue muy imposible grabar pero les muestro miren qué fue lo que junto este año mi criatura nos llevamos su bolsita o sea él trae su bolsita para pedir dulces y nos llevamos una mochila porque pues ahí las va vaciando pero si de hecho y aquí ya faltan algunos que ahorita ya nos estuvimos comiendo algunas frituras de estas palomitas y pues otras cosillas que el niño ya se iba comiendo en el camino pero pues si hasta unas burbujas le tocaron este año bueno chicas pues por aquí ya son las 10 de la noche y yo nada más no puedo terminarles este vídeo el niño ya está se durmió chicas y pues yo todavía no puedo terminar pero dije ahorita ya voy a platicar con ustedes para pues para contarles más que nada lo que hice porque pues en realidad no les mostré mucho pero pues es que les digo que había demasiada gente entonces no me quise arriesgar porque pues estos chiquillos corren chicas ellos ven allá están dando dulces y es el corredero y hay mucha mucha gente ahí en la plaza pues a lo mejor no hay tanto problema pero pues perderlos de vista no y aquí en la calle pues si entre los carros y la gente y todo si está más peligroso pero bueno ya acabé ese pendiente de este año les digo que normalmente lo llevo ahí esa plaza van como tres años que vamos ahí y pues bien bien me gusta porque pues lo que quieren a veces es cualquier cosita pero ellos lo que quieren pues es andar en el relajo entonces pues si está bien hasta nos encontramos una fiesta ya cuando veníamos ya como que la última calle que íbamos a recorrer de una tienda de abarrotes tenían sonido y había fiesta lleva a ver este concurso de disfraces y todo y nos quedamos un ratito ahí al borlote pero pues ya chicas ya estamos aquí el gasto del día de hoy pues fue lo de soriana y les digo que metí todo porque pues no llevaba dinero de otro lado lo metí todo ahí ahorita vamos a hacer cuentas y el día de ayer miércoles no tuve gasto de hecho ese día bueno ayer no les grabé más que desayuno comida y cena ayer es que déjenme les platico no les he platicado pero al día de ayer fuimos al pediatra yo tenía cita con el pediatra para dar el seguimiento a los estudios del niño es que no sé hasta dónde me quedé contándoles pero la doctora en el seguro social me dijo que los síntomas que tenía el niño eran como de colitis y el día que yo fui a la cita en el seguro el niño ya estaba bien o sea no traía ningún dolor de nada pero la doctora me dijo que lo sentía inflamado incluso lo estuvo tocando y le dijo no te duele aquí no te duele acá el niño dijo que nunca le dolió nada pero la doctora me dijo anda un poco inflamado y lo iba a pasar a pediatría la verdad ya no lo llevé a pediatría en el seguro pero el día de ayer lo llevé a pues con un pediatra particular a que me revisara los estudios y checara si aún seguía inflamado y esas cosas y a llevarle el diagnóstico de la doctora verdad para que me diera una segunda opinión y pues él checara y revisara todos los estudios lo revisó y pues en ese momento me dijo que estaba bien que no era como nada fuera de lo normal nada fuera así extraño que no tenía ni crecido el vaso ni inflamado el hígado ni nada de esas cosas no que era lo que como que yo decía algo extraño tiene pero no me dijo que no que sí coincidía con la doctora en que podía hacer una colitis pero ahí les va porque a lo mejor van a decir es que está bien chiquito para que tenga colitis mi niño no come picante no es de que le compre yo taquis y cosas así no come ni la salsa valentina chicas no come limón no cose no come cosas así que puedan llevarle como a una colitis pero mi niño es muy muy nervioso yo les he platicado entonces ya llegando como a todo el historial toda la plática que yo tuve con el doctor todo lo que me preguntaba y los síntomas que tenía y en qué momento los tenía me dice que es muy 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 posible que sea una colitis nerviosa y que eso es común a lo mejor no tan común pero digamos que no es como que algo extraño no en los niños y esto es a lo mejor cuando tienen que los exámenes que están preocupados por algo y eso es cuando tiene los síntomas porque normalmente el niño los tenía como en periodo escolar como en de lunes a viernes y en sábado y domingo era muy raro que él llegara a decir que ese tipo de dolor que tenía no entonces pues por ahí vamos a llegar el niño como ustedes saben yo lo estoy llevando a psicología entonces el pediatra me dijo que estaba perfecto que siguiera trabajando con él en eso y que los síntomas pues iban a cambiar no me le dio absolutamente nada fuera de me le dio lactobacilos para porque si me dijo que traía como mucho ruidillo en el estómago y como si fuera un desparasitante de esos de los chiquitos que dan en el seguro que de una sola toma pero él va a estar tomándolo en varias tomas o sea no todo el botecito muchas veces sino como que poquita cantidad para una bacteria que me dijo que había no no una bacteria un un parásito chicas un parásito que muchas veces en los estudios salió que no había ningún parásito pero el nombre de este parásito que me dio sinceramente no recuerdo cómo se llama me dice que a veces no sale en el estudio del copro entonces pues que lo iba a atacar como por ese lado y que de todos modos pues era algo que no le hacía daño y ya como que el lactobacilo para para regenerarle la flora y nada más obviamente me dijo que ahorita trataba de limitarle cosas grasosas picante y café el niño pues no toma café entonces como que ese tipo de cosas que le bajara pero me dijo no se obsesione de que no debe comer nada de esto y se sea no pasa nada si de repente a lo mejor el niño ha estado comiendo bien todo y de repente quiere unos chetos y los chetos le hizo que le doliera la panza pues ya sabemos que es por eso no pero no es como que nada fuera del otro mundo y yo me quedé muy muy tranquila la verdad porque pues ya es un especialista entonces dije bueno ya con eso vamos muy bien y eso fue el día miércoles chicas tampoco tuve gasto porque pues obviamente eso no se agarró del gasto lo del gasto del pediatra y pues ya eso es lo que les quería platicar no les había podido platicar no les había actualizado cómo va lo de él pero ya gracias a dios ya nos dijeron que no es nada del otro mundo nada de qué preocuparse simplemente pues seguir trabajando con él para que pues no sea tan nervioso tan preocupón y que pues las cosas vayan mejorando miren la psicóloga me dice que muchas veces es la personalidad de cada quien no entonces pues a veces sí se puede trabajar algunas cosas pero pues tampoco no es como que es que es por algo que le pasó y algo no 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 el niño está bien simplemente pues su personalidad es así chicas entonces nada más hay que irlo ayudando a pues a que pueda tranquilizar eso y ya todo va a estar muy bien y entonces chicos ahora sí vamos a mostrarles cómo es cómo vamos con los gastos hasta el día de hoy jueves pues nada más tengo en sí lo de hoy jueves porque el día de ayer pues no hubo gasto fueron 224 de soriana y también compré dos panes de muerto chicas me lo dieron a 16 cada uno porque los voy a utilizar ahorita para el altar y ya fue el gasto de ahorita ahorita ya completo chicas bueno completo hasta el día de hoy me da a mí un total de gasto de 999 pesos hasta aquí yo debo de tener 101 pesos pero que creen no los tengo nada más tengo 50 60 70 50 60 y 75 77 pesos chicas me están faltando como veintitantos pesos es que mi hija la mayor me pidió 20 pesos chicas porque que no vamos ahí y se los disco ocupaba de feria y se los y pues de ahí lo agarré entonces pues ya lo demás ya no supe pero este pues sí eso es lo que tengo hasta ahorita 77 pesitos y pues con eso es con lo que vamos a comenzar el día de mañana pero pues ya vieron que ya traje los camarones entonces pues vamos bien ya nada más me va a estar faltando queso queso asadero pero es que no sé si comprarlo o si hacerlo de otra manera así a pura mantequilla con espinaca ya mañana veo si me dan ganas de ir a comprar queso pues lo ocupo y si no pues ya así lo dejamos con lo que tenemos aún tenemos frijoles tenemos huevo tenemos mole tenemos varias cosas para poder hacer mañana de comer sin tener que gastar y bueno chicas pues no les mostré verdad pero bien tengo una monedita de 10 pesos y la voy a estar metiendo a mi alcancía y ya listo y ya ahora si me quedo con los 60 y tantos pesos de ahí si me alcanza el que suave porque incluso si voy al 3b me sale en 32 pesos la bolita pero no sé si ya mañana vemos a ver qué onda hasta aquí ya les voy a dejar el vídeo yo ahorita me voy a poner a hacer mi altar de muertos chicas porque no lo he hecho y el día de hoy pues ya es 31 y el día de mañana pues es ya comenzamos no entonces ya necesito tenerlo para pues para hoy para medianoche así es que esto se los voy a grabar en otro videito y ya se los estaría mostrando en el siguiente vídeo entonces hasta aquí les voy a dejar el vídeo espero que el vídeo les haya gustado que les haya servido o que les haya entretenido por lo menos un ratito si fue así no olviden regalarme su like les mando mucha 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 buena vibra y pues ya saben por aquí andamos nos vemos pronto hasta luego